Muy buenas mi gente bonito de YouTube, ¿qué tal como estamos? Yo estoy muy bien. Vamos a hacer una guía rápida sobre todo lo que tenemos que saber, o al menos sobre lo que yo más o menos he aprendido, del mecha flamenco, ¿vale? Es un mecha bastante similar a los que yo suelo jugar. Si ya habéis visto más o menos mis gameplays o los mechas con los que yo suelo jugar, es bastante similar. Vamos rápidamente al juego y a ver qué podemos hablar de él. Flamenquito, como veis, lo tengo aquí nivel 22, he jugado unas cuantas orillas con él y nos venimos aquí a sus especificaciones, por así decir, o al menos a las especificaciones que da Super Mecha Champions. Como sabéis, su arma primaria es esta de aquí y su arma secundaria es esta de aquí, ¿vale? Tenemos un rango de batalla supuestamente corto, aunque Super Mecha Champions y todo el mundo lo está usando a nivel bastante largo, a unas distancias largas, pero bueno. Una movilidad supuestamente alta, pero bueno, eso también lo vamos a hablar ahora dentro de poco en el campo de entrenamiento. Una vida de 2.500 y un escudo de 500, 100 de fuel y poco más. Vámonos a lo que nos interesa, que es a sus habilidades, a sus módulos. Vale, como módulos, base que tenemos son estos de aquí, ¿vale? Lo que llevo ahora mismo. Módulo de ataque, el que nos viene de base es el ataque preciso, o bueno, el tiro preciso, como quieras llamarlo, ¿vale? ¿Qué nos da esto? Nos da de un 10 hasta un 20% menos de dispersión de las balas, ¿vale? O sea, hacemos nuestro... nuestra dispersión es menor y por lo tanto podemos acertar más balas. Esto, creo que iría bien, sobre todo a nivel de persona móvil o de la gente que juega en móvil, sobre todo, o si eres una persona que te gusta jugar desde unas distancias muy, muy lejanas, este te va a ir bien. No recomiendo que juguéis desde muy, muy lejos, más que todo unas medias cortas, como muy de vez en cuando. También hablaremos de eso en un momento. Y el módulo que desbloqueamos es este de aquí, que nos proporciona de un 10 hasta un 20% más de daño cuando hagamos nuestro arma secundaria e impactemos la segunda vez. Esto quiere decir que cuando nosotros estemos jugando y estemos girando nuestra arma secundaria, la segunda tendrá un 20% más de daño. Yo recomiendo, la verdad, que bastante este. Este de aquí puede que ahora se necesite un poco más, sobre todo porque han hecho... le han puesto este de buff de que tiene ahora mayor dispersión de balas. Pero bueno, si juegas a medias cortas, este de aquí es mucho mejor. Sobre todo, importante acertar el clic derecho porque si no, no sirve de nada. Como módulo de defensa, el que nos viene de base es este de aquí, el esfuerzo heroico. Se traduce así, ¿vale? Lo que nos proporciona este módulo es que tenemos de 120 a 220 más de escudo cuando hagamos nuestro combat skill y nuestro poder de movilidad. Y el módulo que desbloqueamos es este de aquí abajo, que nos proporciona de 50 a 80 puntos de escudo cada vez que tiremos nuestro clic derecho o nuestra arma secundaria. Cada vez que lo usemos nos dará 80 puntos de escudo. Si tenemos el core 2 y lanzamos los 3, tendremos nuestra 240 de escudo acumulado. Sinceramente a mí me gusta más este, ya que le puedo caer a un enemigo con esto de aquí, tendré un escudo que me protegerá durante unos segundos, unos instantes. O si el enemigo me está atacando, pues me protegerá más o menos un poquito más del daño del enemigo, ¿vale? Esto es importante. Normalmente yo lo estoy usando a la hora de posicionarme, yo que sé, en un puente, en una casa, sobre todo en el nuevo mapa. Así que yo os recomiendo este si queréis. Si no, el otro también está bastante bien. Aunque sobre todo sugería más a la hora de estar en pelea constante. Ya que usaríamos el clic derecho para o una de dos o hacer daño o para intentar hacer daño y disuadir a un enemigo. Y como módulo de propulsión, lo que tenemos por aquí, que nos viene de base es este de aquí y que yo creo que es el mejor, sinceramente. Que lo que nos da es un 10% hasta un 20% más de rango máximo a la hora de hacer nuestros saltos, ¿vale? Nuestra Q. Y lo vuelvo a decir, este sirve mucho para posicionarnos, para atacar, para huir, para lo que sea. O sea, es mucho mejor, llegamos mucho más lejos, cubrimos más distancia, cubrimos más mapa. Para mí es mucho mejor que el otro. Bueno, lo que hace este módulo, así de manera rápida, es que nos da de un 10% hasta un 20% más de movilidad siempre que impactemos con nuestra arma secundaria durante unos segundos. Yo lo he probado con la pasiva de mecha de Lilian. Te da unos dos segundos más de velocidad de movimiento. Pero con este mecha la verdad que yo no he sentido absolutamente casi nada. O sea, se nota que camina un poco más rápido, pero la velocidad de flamenco no es demasiado. No es suficientemente rápida como para decir, voy a meterle este módulo también, ¿sabes? Y además sacrificar una pasiva de piloto para que vaya más rápido. No tiene sentido. Tendría que hacerle un rework, al menos a mi parecer. Y pasamos al tech. Rápidamente, aquí esto es como casi todos los demás que tengo. Tenemos recuperación del arma secundaria y puntería. Otra vez, recuperación del arma secundaria y reloj de rey. Lo que me interesa es la recuperación del arma secundaria. Y aquí tengo el sniper round, porque lo estoy jugando desde medias largas, más que de cortas. Y bueno, tenemos un poquito más de daño de lejos y un poco más de puntería. Este de aquí lo podéis cambiar si queréis. Si queréis poner uno, por ejemplo, este o este de aquí, por ejemplo, también iría bien. Y este también nos podría servir a nuestro click derecho. Esto ya depende de cómo queráis jugar. Yo como estoy jugando más a largas, pues me quedo con este. Y luego de tech de defensa, tenemos otra vez combat skill recovery. Que lo vais a ver mucho en todas mis guías. Secundaria weapon recovery otra vez. Combat skill recovery otra vez. Y este de aquí que nos proporciona un poco más de defensa cuando estemos por debajo del 40%. Y como último módulo de tech, lo que tenemos es... O bueno, lo que yo tengo es este de aquí que me da un poquito más de durabilidad. O sea, de vida para el meca. Que no... Por esto no lo uso, lo estoy usando por este de aquí. Que es un 6% más de velocidad a la hora de usar algún tipo de, por ejemplo, recuperador o lo que sea. Que nos sirva para el meca. Vamos a pasar a el training ground, donde os tengo que enseñar unas cuantas cositas con este rico meca. Y por si no lo habéis visto, os dejaré por aquí en la parte superior, ¿vale? Un gameplay donde juego yo con flamenco. Donde más o menos podéis ver cómo se desarrolla el movimiento que tenéis que hacer. O que más o menos tenéis que tener con este meca. Primero vamos a ir por partes. Voy a usar la Q para que veáis que se recupera el escudo. ¿Veis? Tengo ahora 3200. Perdón. Y si nos cambiamos al otro, cada vez que tire esto, me dará un poquito más de escudo. ¿Ves? 3100. Se va. Otra vez 3100. O 3385. Y así todo el rato. Nos puede servir, sobre todo cuando estemos durante el combate. Pero el problema que tengo yo con este meca, es que si no tengo el Core 2, hace este saldo hacia adelante y no me gusta a mí absolutamente nada. Porque me quita mucho de onda. O sea, depende para dónde esté moviéndose el enemigo. Por ejemplo, si el enemigo se está moviendo como ese estrodeji que veis. Yo por ejemplo, tengo que apuntar muy bien porque sale como con delay. También yo soy muy malo apuntándonos con esto, pero... ¿Veis? Tiene que ser como una especie de delay. Pero que sale la bala un poco después. Vale, vamos a hablar ahora mismo de lo de la dispersión de las balas que le han puesto nuevas. Antiguamente, se podía ir desde aquí y por ejemplo disparar hasta allí donde está el Gabriel. Y se podían dar casi casi todas. Pero si estoy así normal... Como veis, damos algunas. Pero la verdad es que fallamos bastantes. Igualmente son doscientos y pico de metros. Pero bueno, vamos a ponernos este de aquí, el Precision Shot. Y como veis, la verdad es que se falla bastante menos. Hemos acertado más balas. Pero claro, doscientos metros para este mecha no nos va a servir de mucho. Ya que nuestro fuerte, aparte de nuestra arma primaria, es nuestra Q. Ahora vamos a usar el Core 2 que os he explicado. Que como veis, abajo nos dan un clic derecho más. Esto está muy bien, sobre todo para una cosa que yo hago mucho. Que es a la hora de saltar, doy clic derecho y voy disparando. Yo voy disparando, doy clic derecho, salto y otro clic derecho y ya estamos. Tenéis que combinar el clic izquierdo con el clic derecho. Así todo el rato estaréis disparando. Por ejemplo, estoy disparando todo el rato a este tío. Le tiro este, sigo disparándole, ¿ves? Le tiro este, le tiro otro, le tiro esto. Y bueno, si le hubiera dado, estaría muerto. ¿Sabéis? Pero claro, siempre y cuando tengáis este módulo de aquí. Que es el de llegar lejos. Si nosotros ahora mismo lo quitamos todo. Y nos ponemos aquí al lado de este personaje. Nuestra Q va a llegar hasta allí. Y son 55 metros solo. Si le hemos puesto nuestro módulo este, llegaremos bastante más lejos. Y esto nos ayudará para lo que os he dicho. Tanto como para atacar a los enemigos, como para rushear, como para huir, para lo que sea. 73. Son unos cuantos metros más. Pero depende también, una cosa muy importante. Que si estáis más altos, viajaréis a una distancia más larga. Esto no se puede ver aquí. No os lo puedo demostrar a nivel aquí 100% real o fake. Pero se nota mucho cuando estáis en partida. Si estáis en un lugar harto, vas a llegar un poco más lejos de lo normal. Mira, vamos a ponernos aquí, ¿vale? Me lo voy a quitar. Y vamos a darle así. Hemos llegado hasta aquí. Y han sido 78 metros. Como os he dicho, hemos viajado un poco más. Vale, ahora vamos a usar el módulo de más distancia. Y vamos a ver hasta cuántos metros podemos viajar. Al final hemos viajado 93. Bastante más. Cuanto más altos estéis con este mecha, más podéis viajar en distancia. Eso tenéis que tenerlo mucho en cuenta para posicionaros también. Para buscar mejores coberturas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos lo que os he dicho del módulo este de aquí. El de precisión no, sino el otro. El que hace más daño. ¿Vale? Yo voy a quitarle ahora mismo el escudo a este mecha. Como veis le hago 312 de daño. Pero con el segundo le haré un poco más. 360. La verdad que está bastante, bastante bien. Es una de las cosas que ayudan a acabar con un mecha pesado. O por ejemplo mechas como Northern Knight nos puede ayudar bastante. Ahora vamos a pasar a hablar sobre qué habilidad de piloto. Yo recomiendo qué habilidad de piloto deberías usar. ¿Vale? Como ya sabéis y se ha repetido durante todas las demás guías. O durante la mayoría de las guías. Vamos a usar como habilidad de piloto a la habilidad de ROM. Os lo he dicho siempre. Es una de las mejores habilidades de las que más se usan a lo largo del juego. Y seguramente se vayan a usar siempre. Ya que nos reduce nuestro combat skill. Y hará que nuestra habilidad de movilidad pase de 12 segundos a 10. Si no me equivoco. Si sumamos el combat skill que tenemos en el Tej. ¿Vale? Y sumamos el combat skill que nos da el ROM. Pasamos de 12 segundos a 10,8 segundos. O sea casi casi un segundo y pico menos. Que en partida y en batalla se nota muchísimo. Nos puede salvar de un enemigo que nos esté rusheando. O imagínate que estamos peleando contra un enemigo y nos viene otro. Pues nos puede ayudar un montón. Este es el que yo recomiendo. Ahora mismo el que he estado probando más. No recomiendo el de Lilian. El de Johanna tampoco vale para nada. Con los altos nos gastaremos todo el combustible. Que si somos flamenco tenemos que jugar sí o sí desde alturas. Desde lugares medianamente largos. Porque si estamos en el suelo y no sabemos usar bien la Q. Para posicionarnos mejor. Nos van a reventar. Ya os he dicho. Tenéis el vídeo por allí. Y aparte de esto podríamos usar la habilidad de Silver Deacon. Si queremos jugar a más que medias largas. ¿Vale? Quizás podría valer la pena. No lo he probado. Serena no. Norma tampoco. Porque tienes que atinar sí o sí la habilidad. La de Yuton tampoco. Porque no es un mega que se vaya a quedar suspendido en el aire. La de Red tampoco. Y de momento. Bueno la de Yuchon podría valer también. Ya que si le caemos con la Q al enemigo y estamos cerca y todo eso. Es un poquito de daño adicional ¿no? Así que eso es de lo que hay chavales. Rom, Silver y a lo mejor Yuchon. Y mira a lo mejor también. Y Ori bueno ya sabéis. Las habilidades de los pilotos. Si no también os dejaré por aquí el vídeo de habilidades de pilotos. Uno y dos. Y poco más. Eso es todo lo que tengo que deciros de Flamenco. La verdad que es un mega muy bonito. Muy poderoso. Creo que es uno de los mejores. Espero haberos ayudado. Dejad vuestro like. Comentad qué os parece. Si tenéis una configuración diferente. Si tenéis que decirme cualquier cosa. Me lo dejáis por aquí en comentarios. No os olvidéis de suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.